Pepe! Fernando que tal? Se acabo el jale el día de hoy, como estas? Mucho gusto amigo me da mucho gusto conocerte en persona, vienes llegando del jale apenas? Si apenas vienes llegando, esa es tu casa, bienvenido. No hombre que casita te cargas, cuantos empleados tienes Pepe? Bueno entre dos grupos somos nueve. Que haces tu? Casas, oficinas, trabajo de construcción, que es lo que más haces? Agarramos de todo lo que está en el área de nosotros que estamos trabajando por el lado de Glendalee Burbank y agarramos de construcción, after construcción, move in, move out Pásate! Me está haciendo calorcito bebe, esta bueno el sol, aquí si esta caliente. Si, espérate espérate, antes de entrar a la casa estaba haciendo un envivo allá en Zoom y me enseñaste que tenías un carro deportivo, si ahí está, no podemos abrir el garage? Por allá? Por aquí abajo, está bueno. Wow! Tienes alberca? Si, si hay una alberca aquí. Ah Pepe, si cuando llegas del jale todo calorado, la alberca. Aquí no tenemos que remojar la uña cacahuata, pero andabas preguntando por el dominguero. A ver, vamos a ver el dominguero. Eso gracias al gran empeño que le hemos dado, la constancia, la consistencia en este trabajo y pues dar grandes gratificaciones. Esta es nuestra segunda propiedad, esta es como una propiedad de inversión. Esta es tu segunda casa? Si, esta es nuestra segunda propiedad. En la primaria la estamos ahorita en venta. Para dominguear con la familia. Miren nada más, el porche de Pepe. No hombre Pepe, está de lujo el carrito. ¿Cuánto tiempo tiene que empezaste con este negocio de la limpieza? Bueno, con este negocio tenemos, ya tenemos rato, pero pegarlo en serio estamos pagando como unos 10 años. 10 años. Tu me decías que tu compraste tu casa de aquí. O sea, el negocio de la limpieza te permitió pagar tu casa. Si el negocio de la limpieza nos permitió pagar en 5 años esa casa de la pura limpieza. Solo limpiando casas en 5 años pagaste tu casa. Si es. Y con una buena administración. Una buena administración. Que eso es lo que yo quería, por lo que yo quería venir a verlo a él. Pepe es una persona bien administrada. Has hecho un excelente trabajo con la administración Pepe. Mira, aquí están las pruebas. Sí. Aquí están las pruebas, ¿no? Este, dos casas, tus carros y no sé, tu colchón que dices que tienes de ahorros. Y también me contabas que tienes inversiones. Sí, tenemos inversiones. Nos gusta diversificar, como te había dicho. Y tenemos inversiones en el stack. Nuestras fuentes de retiro que va a ser la Roth Haiger. Que es para, bueno, lo estamos poniéndole cada mes, cada mes, cada mes. Y pues es a largo. Nosotros siempre invertimos a largo plazo. Entonces me contabas que la otra casa que tienes la vas a vender. Porque ya está pagada, ¿verdad? Sí, exacto. La vas a vender y vas a comprar. Queremos hacer multifamiliares. Departamento. Sí, invertirlos en multifamiliares. Departamento. Si los vas a rentar. Sí. A ver que ya vas a vivir de tus rentas, güey. Pues ahora sí, como el señor Barriga. Como el señor. ¿Dónde está la barriga nomás? Ja, ja, ja. ¿Nos enseñan la otra casa? Claro. Perfecto, vamos. Vénganse. ¿Qué ha sido lo más gratificante, Pepe, de este negocio para ti? Para mí no es un negocio de limpieza, es un negocio de integridad. Y pues dejar las caras felices de los clientes. Y ayudar a la gente que está contigo apoyándote siempre. O sea, el dar trabajos y mantener clientes felices, en otras palabras. Así es. Esto es gratificante. A mí muchísimo menos me gusta. ¿Qué ha sido lo más difícil, Pepe, que te has encontrado en este negocio? Lo que más se te ha complicado. En realidad no mucho, pero sí en educar a los clientes. Educarlos en cuestión de, si va a ser cliente cada 15 días, cada semana. Digámoslo así, que no cambien el día ni la hora. Porque, o sea, se empieza a mover mucho las cancelaciones. Sí, las cancelaciones de última hora, exactamente. Me imagino que la idea es a lo mejor con, con el que, que la gente te quiere dar trabajo de más todo el tiempo. O sea, eso son estimado por una cantidad de trabajo. Y luego te salen con que limpias de aquí. Límpial ahí y esperan que se los hagas gratis. Cuando son las primeras veces que dices, sabes que nomás se va a limpiar estas, estas áreas. Y empiezan a darte, darte más, más, más cosas para limpiar. Pero, como nosotros casi la, la, la primer vez, por lo regular, lo hacemos por el tiempo. Entonces, si, entre más pida, más me quedo y más. Ah, tú corres por una, entonces. La primera limpieza, sí. Usualmente, después de ahí, depende de cuánto quiera el cliente, le damos un precio fijo, aproximado. ¿Cuánto más o menos estás cobrando tú por hora? Más o menos, empezando sobre 110, 120. Lo que es normal, ya cuando son casas... ¿120 la hora? La hora, sí. ¿Perece por una persona o dos? No, son grupos de tres. ¿Grupos de tres? Sí, son grupos de tres. O sea, como 40 dólares por hora por persona. En la aproximación, sí. Oye, Pepe, y dentro de todo lo que hay que hacer en el negocio el día de hoy, porque también tu esposa trabaja aquí. ¿Cuáles son las responsabilidades de tu esposa? Viene siendo el customer service. Todas las llamadas que nos caen bajo las páginas que nos promocionas tú. Entonces ella es la que contesta el teléfono, ¿no? Sí, sí. Es la secretaria y la que hace ventas y la que hace customer service. Y yo me encargo de la gente abajo y con el cliente. ¿Cuánto te costó esta casa, Pepe? Si se puede saber. Esta la agarramos en 380. ¿380? 380. O sea que pagaste 380 mil dólares en 5 años. ¿Cuántas recámaras tenías aquí? O sea, son 5 arriba pero es una doble que también la cuentan 4 recámaras. Y otra, son 6, 7 en total. ¿7 recámaras? Y 4 baños. No le hagas, aquí cabía una alberca. Aquí cabía una alberca valímpica, Pepe. Es un pedazotote de yardera. Este aire acondicionado está gigante. Y tienes dos. Aquí está el precio. Bueno, pues es público, ¿verdad? A ver, si alguien quiere la casa de Pepe, está bien barata. No, no le hagas. Aquí te caben dos king size, Pepe. Sí, fácil. Aquí tienes un cuarto adentro del cuarto. Exacto. ¿No? Allá donde está tu cuarto, más o menos, da igual que aquí? Está más chico allá. Aquí son 4 mil pies cuadrados. Allá son 2 mil 400. Está un poquito más chica la otra casa. Y ahora, como dices tú, era un monstruo de aire acondicionado. Hay que pagar un montón de luz. Hay que pagar un montón de luz. Hay que pagar un montón de luz. Es una estrategia que estamos haciendo para... Sí, o sea, la estrategia fue vender esta casa que ya está pagada y agarrar este dinero e invertirlo en comprar un edificio de departamento. Sí, eso va a ser la... De multifamiliares. De multifamiliares que queremos hacer. Y esto salió del negocio de la limpieza. ¡Ay! Siete recámaras nada más. Ah, pues ya las hubieras rentado de aquí, bebé. Ya aparece el multifamiliar aquí. Y no conozco tu historia, pero pues no empezaste viviendo en una casa, ¿sí? No, rentábamos la sala de un departamento. Rentabas la sala del departamento. Y todavía dormíamos en el suelo. No dormíamos en el sofá, veníamos en el suelo. En el suelo. Llegamos como cualquier... Muchas historias de inmigrante con la mano de adelante y otro atrás, pero con mucha... Una mochila llena de sueños. Sí. No, pues... Y se cumplieron. Ahí se... O se están cumpliendo todavía. Sí, pero ese es el inicio de lo que tenemos pensado. Diez años que estuvimos muy a gusto. La prosperidad es la recompensa merecida por nuestro esfuerzo y la pasión que ponemos en cada paso que damos. Es un camino lleno de desafíos que hemos conquistado y metas que hemos alcanzado. No se trata solo de acumular riqueza material, sino de encontrar plenitud y paz en nuestro interior. La prosperidad nos permite ser generosos, amar con intensidad y sentir gratitud. No se puede ser falso. Las personas que realmente son prósperas lo demuestran con sus radiantes sonrisas, sus impresionantes logros y sus actos llenos de compasión. Yo me siento muy contento de que te esté yendo tan bien, BP. Me agrada mucho encontrar gente como tú que han puesto todo su empeño y todo su trabajo. Me emociona un tanto ver que te esté yendo bien. Me gusta ver la buena actitud que tienes de positivismo, porque además no estamos viviendo una buena época. No se trata de ir a limpiar nomás, ¿no? No, no. O sea, el crecimiento no está en ir a limpiar. No, nada más está en ir a limpiar. O sea, tienes que meter la publicidad, tienes que darte a conocer. En vez de ir a tocar puerta por puerta, que te vas hasta desmayar ahorita con los calores que estás haciendo de este lado. Pues mejor ahorra tiempo, dinero y esfuerzo con una persona que realmente tenga la experiencia como Fernando y su equipo de academia. Oye, yo aquí, hablando de eso, yo he contribuido al crecimiento de tu negocio. ¿De alguna forma te ha ayudado? Claro que sí, nos hemos dado más a conocer con la página que tenemos en Google My Business, la página que nos hiciste también en la web, que también nos ha contribuido bastante. Ha ayudado mucho. Qué bueno, Pepe. ¿Qué tan difícil tú crees que es comenzar un negocio el día de hoy con el uso del internet? ¿Crees que es la misma? No, o sea, es mucho más rápido, o sea... ¿Mucho más fácil? Sí. O sea, cuando, no sé, cuando tú y yo empezamos, salía el vecino y te agarraba poniendo una tarjetita ahí, o en la caja de los buzones. Sí, te regañaba. Te regañaba. Si pasa algo, ya tengo aquí tu dirección. Y yo recuerdo que salí y ponía en los carros y hubo un gringo y me corré, tío. Me quería golpear, porque puse una tarjeta en su carro y llegó y arrancó la tarjeta ahí, y se me vino encima y ya me echó a correr. ¿Te acuerdas que cuando recién iniciamos, yo pienso que también te pasó? Yo me paraba, me ponía en el teléfono así y dije, a ver, ¿a qué hora suena esta cosa? Porque sí me desesperaba en aquellos tiempos. Entonces, si hoy te quedaras sin negocio, Pepe, si hoy por alguna razón, bueno, no sé, imaginémonos cualquier cosa. Lo hemos pensado. Imaginémonos que no, ya lo hemos pensado. Sí. Imaginémonos que no tienes negocio, que tienes un trabajo, o trabajas en una empacadora, o trabajas haciendo cualquier otra cosa, o trabajas para alguien más haciendo lo mismo. ¿Tú qué harías si tuvieras que comenzar un negocio el día de hoy? ¿Cuál sería el primer paso? Eso lo hemos platicado mi esposo y yo, porque esto que vamos a... El siguiente paso que vamos a hacer es también, como toda inversión lleva riesgo. La mugre nunca se acaba, el que se acaba es uno. La mugre nunca se acaba, lo dice Pepe de Pepe Screening, ¿no? Esa frase me gustó. O sea, este negocio no tiene fin, porque la mugre nunca se acaba. Perdón, Pepe, que te interrumpí. No, la mugre nunca se acaba, el que se acaba es uno. Entonces, hemos platicado a mi esposo y yo, a la hora que vamos a entrar a otro tipo de... Vamos a cambiar de rumbo, pero no dejando la limpieza. Entonces, digo, si nos llega al extremo de que se nos llegue a pasar algo, sabemos por dónde empezar, sabemos con quién acudir, y pues sabemos hacer el trabajo. No es mucha ciencia, no es mucha ciencia en este tipo de trabajo, pero sí... Sí, yo creo que el otro negocio que estás empezando de comprar departamentos, eso ya es real estate. Yo creo que eso sí es todavía más delicado, ¿no? Sí. Hay gente que está muy preocupada porque no quieren empezar o no quieren gastar dinero que en publicidad, o no quieren comprar buenas herramientas, que porque están asustados. Yo pensaba que estaba asustado en ese entonces, pero ahora me asusta más perder algo de lo que tengo. Creo que es el mismo caso contigo, o sea, cometer un error en el real estate con tantos cientos de miles... Ahí son cientos de miles de dólares, sí. Ahí son cientos de miles de dólares. Aquí el mismo negocio te está dando para que hagas aparte un 10% de cada mes, y eso lo puedes poner a invertir. La prosperidad, mis queridos amigos, es como un fuego ardiente en el corazón de cada uno de nosotros. Es una chispa de alegría en los ojos del que persiste. Es como esa melodía que resuena en el alma y nos hace sentir vivos. Cuando te encuentres con estas historias de éxito, no dejes que la tristeza te invara. Más bien llénate de emoción, porque la prosperidad es una realidad que espera a aquellos que la buscan. Entonces llénate de emociones intensas y date cuenta de que tu corazón está lleno de esperanza. Levántate y persigue tus sueños. Haz que tu historia sea una historia más de triunfo para contar hoy. Hoy es momento de emocionarse. Es momento de soñar. Y es momento de conquistar la prosperidad. Prosperidad que tú también te mereces. ivden. Las semillas creaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!